En la institución educativa, técnico agropecuario y en salud de Sonson, se inauguró un nuevo espacio para que los estudiantes de la especialidad de salud fortalezcan sus procesos de aprendizaje. Con este nuevo espacio se busca desde los docentes e institución que el aprendizaje sea más didáctico y vivencial por parte de los estudiantes. Es un salón dedicado a la especialidad de salud, que como sabemos el colegio cuenta con dos especialidades. Entonces es un salón para que los estudiantes y toda la comunidad educativa puedan hacer uso práctico de él. Que los niños pequeños puedan estar acá, que quienes ven el área de salud puedan venir acá a hacer sus prácticas y que también sirva de espacio para ayudar y colaborar de pronto en atenciones básicas que la comunidad educativa requiera. Si tener como un mundo más cercano con cada uno de los módulos o de los conocimientos que se van adquiriendo en las clases, contamos con un microscopio, por ejemplo, que proyecta hacia un televisor para aumentar el tamaño de las muestras, contamos con material para hacer prácticas de venopunción, para hacer prácticas de tomas de signos vitales. Esta aula es posible gracias a la inversión de la institución, padres de familia y estudiantes. Precisamente son ellos quienes ven grandes ventajas en él a la hora de las clases. En este salón experimental contamos con muchos elementos, pero ellos los podemos dividir como en tres subgrupos. El primero y el más importante es como el del servicio a la comunidad, que tenemos el botiquín y otros elementos. Tenemos el segundo subgrupo de elementos, que es como el experimental y analítico, que es más como para los estudiantes de la especialidad de los grados décimos y onces. Y este pues tiene el microscopio, tenemos maquetas explicativas y tenemos muchos elementos que nos van a ayudar a desarrollar los ítems. Y tenemos el rincón de los niños, que es un lugar muy importante, porque desde ahí se fundamenta la especialidad en niños pequeños. Este salón le brinda a la comunidad educativa espacios de aprendizaje, que se pueden hacer por muchos métodos, que sería la más fácil y la más completa, que es por medio de la práctica. ¿Ya que aquí todos los estudiantes pueden venir y hacer uso de todos los elementos que cuenta el salón? Bueno, el salón también cuenta con el área de primeros auxilios, que es donde los estudiantes del grado décimo y once podemos atender a las diferentes personas de la institución, como los estudiantes, los administrativos o los cargos generales que hay. Si ellos sufren una lesión, una enfermedad o algo que podamos básica tratarlos, los traemos a este salón y los podemos hacer curaciones o lo básico que hemos aprendido en la especialidad. El cambio que va a tener la institución en cuanto al salón va a ser muy grande, ya que nos puede brindar mayor experiencia en cuanto a las prácticas que tiene la especialidad y la atención que le podemos brindar a toda la comunidad educativa. Este salón nos puede ayudar mucho también en cuanto a las generaciones que vienen, no solamente a los que estamos en esta especialidad de décimo y once, sino también a los más pequeños que pueden venir acá. Con estas nuevas herramientas, con las cuales cuenta la especialidad de salud de la institución educativa, técnico agropecuario y en salud de Sonson, los estudiantes tendrán nuevas habilidades y competencias.